Hola, soy Lucas Viola de Colón. Esta va a ser mi primera carrera en la 150 Libre. Vamos a ver qué sale. Agradezco a toda mi familia, a la gente nueva que vamos conociendo, los amigos. Un saludo a todos. Los invito a ver la final de la 150 Libre. ¡Ok! Un clavo. Quedó el karting 89. ¡Qué impresionante golpe de escena! Menos mal que todos lo pudieron esquivar. Menos mal que nadie lo llevó puesto sobre todo el pelotón. De atrás y ahora cortado completamente en punta, Federico Hugo de Angelo. El hombre de San Justo, Federico Hugo de Angelo, karting 19, está mandando y con total autoridad. Brian Bouvet, el de Hugues, va a encarar la recta principal. Menos de ustedes, toda la diferencia que ha hecho el karting 19 en su favor. De Angelo se ha escapado. Manda con solvencia a esta altura de las cosas. Sebastián Boullón, el segundo con el karting 36. Después estábamos viendo a Pablo Henriquez, máquina 69, aguantando. Brian Bouvet, el de Hugues, que nos lleva a un BOAT por distintos sectores del trazado. Aquí está el segundo, cap 0, cuarto. Ya viene Marcelo Folonier. También va pasando a la máquina número 14 de Facundo Wefray. Y detrás de él, a la Ducred, con el karting número 5. Todos girando hacia la izquierda ahora. Siempre ganan 19. Brian Bouvet está en la imagen de automovilismo provincial. Dencelo también que gana. Mucha lucha por el segundo lugar. Está escapado de Angelo. Ahora la batalla se resume en la segunda posición cuando lo estamos viendo a Alan Ducred con el karting 5. Miren toda la diferencia. Y aquí viene, recibe Sebastián Boullón, el 36, reteniendo como puede el pelo toque de sus espaldas. También el tránsito ahora de Marcelo, de Lucas Violas. De Lucas Violas con el karting 12. Marcelo Folonier participando con la máquina número 10. Va Brian Bouvet. Lo vemos ahí justamente. Está Marcelo Folonier detrás del Facundo Wefray. Ahora la aceleración para Alan Ducred con el karting número 5. Se le viene encima al San Josecino de Máquina Blanca. Que hace prolijo el tránsito hacia la derecha. Marcelo Folonier, el Colónense, está delante de ellos. Y está ganando de Angelo. El de San Justo es dominador a gusto y voluntad. El 19 se impone en el desarrollo de la cuarta del año en Caseros. Vamos a repasar ahora lo que fue la clasificación y la serie con la presentación de Que sos Don Jorge. Que sos Don Jorge, Colonia, Mabragania, Entrautovía, Catorce, Joker. Que sos Don Jorge, Fábrica, Libre de Gluten, Cremosos, Barra, Sardos, Pátigras. Que sos Don Jorge. Nos informa que Mario Lambert fue el coleman. 40 segundos, 87 milésimos en su registro. Segundo Federico Hugo de Angelo. El de San Justo quedó a 48 milésimas. Tercero Sebastián Bouzón. A un segundo, 217 milésimas. El cuarto lugar fue para Facundo Efray. A un segundo, 377 milésimas. Quinto Pablo Enríquez. A un segundo, 760 milésimas. Sexto, Brian Boubed. A un segundo, 808 milésimas. Se completaron el clasificador Marcelo Foroñer, Lucas Viola, Alan Duged. En la serie, el triunfo fue para Mario Lambert. Que llegaba con muy buen potencial para la final. Pero quedó plantado en la alargada. Como ustedes bien lo veían. El segundo lugar para Federico de Angelo. Tercero, Sebastián Bouzón. Cuarto, Brian Boubed. El quinto, Marcelo Foroñer. Sexto, Pablo Enrique. Séptimo, Pacundo Efray. Más atrás, se ubicó la máquina de Lucas Violas. Todo presentado por queso Don Jorge Colonia Mabragaña. Entre Autovía 14 y Joker. La mejor calidad en quesos. Y entra en trompo Brian Boubed. Que levanta el brazo para señalizar su situación. Cuando lo venía buscando a Sebastián Bouzón. El 36. Y aquí está de Angelo. Rápido a andar. Controlada. Tiene la carrera. La diferencia en sus favores. Letal ya a esta altura de las cosas. Va Alan Duged con la máquina número 5. Boubed que se recupera del trompo. Que le hizo perder tiempo y lugares. Ahí está Facundo Efray. El ingresión principal para de Angelo. Que sigue ganando. Kartin 19. Azul, blanco y negro. Que sale de abajo. Calza los cambios. Hace todo con autoridad y tranquilidad. Ya giró hacia la izquierda. Viene para retomar aquí. Hacia la derecha. Va Marcelo Foroñer. Lo vemos ahora Alan Dugred. La máquina 5. Que está en automovilismo provincial. Y este es Sebastián Boullón. Que quiere podio. Que quiere definir el segundo lugar de competencia. Pedrico de Angelo en otra historia. Ya pasó Boubed. Y aquí esperamos al resto. Este es Wefray. El San Josecino con el kart número 14. Aquí viene ahora Lucas Viola. El piloto colonense. En otra imagen. El segundo de carrera. Sebastián Boullón. Con el karting 36. Están equidistantes las máquinas. Este señor se lleva las miradas. Se lleva los aplausos de la cuarta ficha del año. Porque desde el quedo en la partida de Mario Lambert. Monopolizó de manera contundente. El desarrollo de la 150 libre. Y va de cara a un triunfo absolutamente indiscutido. Durante toda la carrera tuvo una diferencia amplia. Sin errores. Pudo andar tranquilo. Y aquí está listo para ganar. Se meten todos ya en la parte final de competencia. El ingreso, señores y señores. Vamos por los últimos metros. Aquí está entrando todo el pelotón. Lo vemos a Marcelo Folonier. Ahora sediado por Alan Ducred. El karting 5. Que permanentemente insiste. Que quiere encontrar algún frenaje óptimo. Para tirar la máquina por adentro. Y que cambie la posición de carrera. Va Marcelo Folonier. Que sueña con el podio. Alan Ducred. Que no quiere ser cuarto. Quiere subir al último escalón de la consagración. Van ingresando en los últimos metros de carrera. Federico Hugo de Angelo. Gran dominador. Amigas, amigos. Aquí está el karting 19 de San Justo. De cara a la victoria. Fue impecable su desarrollo de competencia. Sebastián Boullón. Va a ser segundo. Tercero, Marcelo Folonier. A ver. Aquí está la lucha. Tercero, Marcelo Folonier. Cuarto, Alan Ducred. Quinta posición. Más atrás, Brian Boveda. Ahí lo vamos a pasar al karting 31. Facundo Befraysexto. Ganó. Ganó Federico Hugo de Angelo. Y con qué autoridad. Gran triunfo en la cuarta del año. Era un domingo gris. Realmente desapacible. Se lució el 19. Sin sobresaltos. Se llevó la cuarta fecha. A mí me lo que pasa en la carrera. Yo le voy a entregar. Porque el primo es nuestro. Bueno, D'Angelo, imagino que muy contento con este triunfo en tu categoría. Sí, sí, la verdad que sí. Pudimos hacer la clasificación segundo. Segundo en la serie. Y bueno, en la final largamos segundo también. Y a Mario se le rompe el karting. Entonces largamos primero. Entonces ahí quedó la victoria. Agradecimiento, imagino que para muchas personas este triunfo, ¿no? Sí. Establecimiento Fravemar. Municipalidad de San Justo. Carnicería Dadi. Para mi mecánico, Martín Santamaría. Para Tito. Para Barba también. Bruno. Mastroianni, que me hace el chasis, con Pato Bonin. Y a todo el equipo Santamaría. Bueno, Sebastián. Imagino que muy contento por este segundo puesto. Contale un poco la carrera. Sí, la verdad que muy contento por lograr el segundo puesto de la libre. Desde la 150 libre. Se nos dio una de tantas veces que veníamos luchando. Y hoy se nos dio el segundo puesto. También anduvimos parejitos en la 150A, que corrí también. Así que, bueno, muy contento. Le mando un saludo a toda la gente de la Favela Kart. Y a mi familia. Y a mi novia, que siempre me aguanta en esto. Y bueno, en especial a Diego Bernay, que me hace el motor. La verdad que un motor de lujo. Va fuerte, anda lindo. Y también a mi chasis, Walter. Walter. Bueno, Marcelo. Imagino que muy contento con este tercer puesto en tu categoría. Sí, la verdad que sí. Ayer rompimos la caja de cambio. Rompimos la tercera. Pudimos clasificar sexto. Y bueno, hoy se nos dio todo al revés. Viste cómo son las carreras. Y bueno, pudimos terminar tercero. Chocho. Agradecimientos. Y le agradezco a mi mujer, a mis brises, que nos hacen la guante. A mis dos cuñados, que son los que me hacen en el motor. Y a todos los brises que andan con nosotros. Ok. 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 Ok.